Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn Baby, sabes que por ti yo mataría Toma mis manos, salvemos de acá Toma mis manos, salvemos de acá Baby, esa mirada angelical Oh, tú sabes que me hace volar Baby, sé que ama mi oscuridad Ah, ah, ambos tenemos el alma manchada Ah, ah, moro en esa sonrisa que me da paz Ah, 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 solo contigo podré amar Ah, ah, hicimos una promesa frente al mar Oh, estoy pensando en mamita olvidar Oh, eso baby, empieza a tocarte Baby, te llevo al espacio, solo tocaste despacio Mientras jaló tu cabello enlace Una mamacita culo de gimnasio Baby, contigo yo me voy a casar Estar en la indica de lo llegué a soñar Una como tú, ¿dónde podría encontrar? Esta vida es corta como pa' jugar Dime, baby, si tú estás para sumar Solo lo amé claro, ya te di lugar Como me llegaste, baby, enamorada No dejo a pensar que saldremos de acá Solo ten paciencia, ya voy a coronar Yo no quiero nada, así que un día te vas Nuestro amor va rápido, estrellas fugaz Ya te lo dije, no te voy a dañar Ay, princesita, yo te quiero amar Solo besame, llevo lo demás Oh, oh, ambos tenemos el alma manchada Oh, oh, si el alma no es el reto amor Reto amor